¿Qué pasa, gente? Estamos en Utrera, de vuelta a Sevilla, tomo un café por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor, gente! ¿Qué pasa, gente? Que aquí vamos al camino de Sevilla, saliendo de Utrera. Vamos a ver de tal si el micro funciona bien. Espero que la cámara esté bien, porque yo no sé ni cómo está puesta la cámara, sinceramente. No sé si la cámara está bien enfocada, si no está. Bueno, hoy he tenido ya dos problemas con el micro, pero no se trata del micro, se trata de la GoPro. Yo utilizo un micro, aquí en el casco, dentro del casco, y configuro la GoPro para que grabe el video, o el directo, o lo que sea yo estoy haciendo, con el sonido del casco, no con el sonido del micro de la GoPro. No, pues nada, la GoPro ha decidido que pone el sonido de fuera, el sonido donde lató el viento. Sin yo cambiarlo, lo cambia ella, y me fastidia todos los videos, todos. Bueno, gente, hemos salido de Utrera, hemos llevado un ratito bueno, de carretera, con estos dos amigos, hemos tomado ahí un cafelito, un Red Bull, y bueno, ahora vamos de vuelta para Sevilla. Yo quería sacar un tema aquí, que me gustaría la opinión de vosotros. Antes de comprarme esta moto, estuve mirando motos eléctricas, y me dio la curiosidad, estuve probando motos eléctricas, andan muy bien, la verdad, y llegué a planteármelo, ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Cómo una moto de combustión, aunque sea tecnología del siglo XIX, donde se pone un motor de combustión, no hay nada que los sustituya? Además, yo pienso que lo eléctrico no es el futuro. Yo creo que el futuro es el hidrógeno, los combustibles fósiles, fósiles no, perdón, los combustibles sintéticos, yo creo que son el futuro. Entonces, me gustaría plantear eso, ¿no? ¿Moto eléctrica o de combustión? Yo sé que la mayoría va a decir de combustión. ¿Ventajas de moto eléctrica? Son muchas las ventajas, la verdad, el ahorro de combustible, la falta de mantenimiento, no hace falta cambiar los filtros, ni bujía, ni aceite, ni líquidos de refrigerante, nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo único que lleva? Pastillas de freno, yo creo que es lo único que se gasta en neumáticos, ¿no? Por un lado, muy bueno. Por un lado, es una cosa que te ahorra mucha pasta, mucho dinero. Pero ahora, si contar los precios que están en la moto eléctrica, son carísimas. Son carísimas. La moto eléctrica que yo estuve viendo, equivalía a una 125, ¿vale? Y valía la moto casi 7.000 euros, lo que cuesta esta. Por Dios. 7.000 euros una moto eléctrica que de autonomía te da 100 kilómetros. Y con dos personas te dará 80. ¿Sabes? Eso de que hace 120, 150, es mentira. Y bueno, después de averiguar muchos, muchas motos eléctricas, mirarlas, investigar. Llegué a la conclusión que solo hay una moto eléctrica que merece la pena. Que es la Zero. ¿Qué pasa? Que la Zero, la más barata, vale 16.000 euros. Y ahora tengo un amigo que se ha comprado una. Y le va muy bien, está muy contento. Tiene entre 200 y 300 kilómetros de autonomía. Que para mí parece poco, pero me parece muy cara. Me ha costado, además, que han sido 24.000 euros. Una Zero eléctrica. Así que, aunque tú te ahorres mucho dinero en gasolina, en mantenimientos y tal. Es mucho dinero para una moto eléctrica. Además, si tú tienes... Vives en un chalet donde tú puedes enxufar la moto y cargarla todos los tiempos, muy bien. Y si no, ¿qué hace? Yo, sinceramente, yo no me planteo una moto eléctrica. Es cierto que si tú vives en una gran ciudad y solo necesitas la moto para ir al trabajo y volver. Pues mira, todos los días la enchufa en tu casa. Y una scooter eléctrica. Ya servía una... Una... Sealand 01. Una Mod. Son motos, scooter pequeñitas. Andan muy bien. Son eléctricas. Te hace una autonomía de cerca de 100 kilómetros. Vaya a trabajar también. La carga dos o tres veces a la semana. Y sí te hace el avión. ¿Qué piensáis vosotros? ¿Moto eléctrica o moto de combustión? No, yo sé que la pregunta es un poquito relevante porque la gente va a saltar y decir, claro que es de gasolina. Yo también pienso así, sinceramente. Compré esta y estoy muy contento, aunque gaste gasolina. No gasta mucho. Esta moto hace 3, 3,5 o 100 kilómetros. Y si le da caña, hace 4,4. Si la mantiene a 150, 160 todo el tiempo. Así que yo creo que todavía la moto de combustión no hay nada que la sustituya. El coche tampoco. Porque, bueno, después de ver muchos documentales y leer muchos artículos de gente muy entendida, de ingenieros y tal. Y todos están de acuerdo en una cosa. No hay futuro para los coches eléctricos, por ejemplo. Las motos quizás, motos pequeñitas, podrán mantenerse a lo mejor. Pero coches eléctricos no es el mercado. Ese no es el futuro. Así que ahí dejo. Ahí dejo el planteamiento. Y me gustaría que pusierais, escribierais aquí en los comentarios, ¿no? ¿Qué os parece la moto eléctrica? Sí, tiene muchas ventajas, la verdad. Pero mucho inconveniente también. Y yo creo que es la principal autonomía. ¿Quién quiere una moto que haga 100 kilómetros, 200? Tú quieres tener ruta, tú quieres pasear, disfrutar de tu moto. Si vas dentro de la ciudad, sobra. Muy bien, vale. Pero el motero, motero, quiere viajar. Así que yo creo que el mercado de la eléctrica no va a seguir para adelante. Yo creo que no. Eso no es el futuro. ¿Qué opináis vosotros? ¿Moto de combustión o moto eléctrica? Ahí os dejo. Bueno, y aparte de todo eso, había que plantearse que cómo se reciclan las baterías de litio. ¿Cómo? Que no es fácil. Además, hay un problema también bastante grave que he leído por ahí, que las dotaciones del cuerpo de bomberos no tiene cómo apagar litio. No sé con qué se apaga. Ha habido varios incendios de motos, de coches y de patinetes eléctricos que los bomberos se han visto en un problema. Apaga ese incendio. Eso no se apaga tan fácil como se apaga un incendio normal. Además, tiene que ver que no sé si habéis visto una batería de litio cuando sale ardiendo. Eso es imparable. Son fogonazos como si fuera un lanzallamas. Eso es tremendo apagado. Es muy difícil. Y además, ¿cómo van a ser para no contaminar el planeta con las baterías viejas de litio? Que aparte de costar carísimas, de la moto esa que yo estuve mirando, valía la batería me parece que es 2.000 euros. La batería dura 2, de 2 a 5 años. Pero no creo que llegue a 5 años. ¿Qué hace? Cuando se te acabe la batería y te hay que cambiarla. ¿2.000 euros? Pero, ¡qué barbaridad! Además que toda la historia esa del reciclaje, de proteger el planeta, tú sabes que hay mucha demagogia, ¿no? Pero toda esa historieta del litio, de los coches eléctricos, en teoría, para preservar el planeta, la atmósfera, no contaminar. Y ahora resulta que el reciclaje del litio contamina más, no solo el reciclaje, la fabricación de las baterías de litio. Y el reciclaje contamina más el ambiente que los coches de combustión, Dios. ¿Dónde la gente se va a dar cuenta de todo eso? Están cansados de decirlo los ingenieros, la gente especializada, ¿sabes? Pero siguen ahí comiendo el coco, que el coche eléctrico, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar con el coche eléctrico? A ningún sitio. Y al final, ¿qué va a pasar con todo eso? Que volverán a funcionar los coches de combustión, volverán a usar los coches de combustión. Es inviable. Además, si los coches eléctricos se fabricaran y la mayoría de las personas lo compraran, España tendría que tener un poste de electricidad cada cuatro metros para tantos coches que hayan aparcado en la calle poder cargar las baterías. Eso es inviable. No se mantiene por sí mismo. No hay electricidad para mantener una flota de coches eléctricos en una ciudad. No hay donde cargarlos. Hay muy pocos puntos. Así que eso es demagogia pura. Manipulación ya está a punto. Quiere que la gente tire sus coches de combustión para comprar coches eléctricos. No hagáis eso. Es una locura. Bueno, en fin. No me voy a extender más. Porque ya os he dado ahí en la chapa con el tema de las motos, los coches eléctricos. Pero sí me gustaría escuchar la opinión. No, porque yo he visto opiniones para todos los gustos. Hay gente que era motero y se ha pasado la moto eléctrica. Y hay gente que jamás se ha pasado la moto eléctrica. Yo tengo un buen amigo que se ha comprado una moto eléctrica, un acero. Y dice que está muy contento. Pero cuando va a hacer ruta, coge la otra. La de combustión. La acero es para ir a trabajar todos los días, ¿sabe? Y darse un pasito pequeño. Pero la que usa de verdad para rutas y para pasarlo bien, ¿cuál es? La de combustión. Gente, que muchísimas gracias por haberme aguantado la chapa. Y nos vemos ahí en el próximo video. Un abrazo gente. Chao, chao.